Hola chocherita, ¿sabes por qué es importante cuidar los fondos rocosos costeros? Porque ahí habitan la mayoría de las delicias de nuestro mar peruano, que el pescador artesanal de orilla, embarcado y no embarcado, lleva a tu mesa. Un pescador responsable respeta el medio ambiente y busca alcanzar la sostenibilidad de los recursos que explota. Amigo pescador, trabajemos juntos con nuestras autoridades y denunciemos las malas prácticas. Muchas de las especies que extraemos pueden ser domesticadas. Es tiempo de pensar en la acuicultura. Conversa con nosotros, las universidades o con los centros de investigación y desarrollo tecnológico de tu región. Prepárate para dar el gran salto de cultivar nuestro mar y darle mayor valor a los productos marinos. Infórmate sobre los programas de apoyo financiero a la innovación e investigación en pesca y acuicultura. Trabajemos juntos por el futuro de nuestros hijos. Seamos responsables. OANES, Señor de las Olas